¿Qué tal si tú y yo Nos vamos de la mano Saltamos al cielo Y llegamos a la luna Y ahí encontramos Todo lo que soñamos Pues ahí nos quedamos ¿Qué tal si un buen día De esos no tan cotidianos? Por coincidencia Tú y yo nos encontramos Sigues mi locura Y nos escapamos Un mundo imaginario Para soñar una vez Después volverlo a hacer Y disfrutar de tu piedra Por primera vez Después volverlo a hacer ¿Y qué tal si una noche Me acerco a tu casa Y con mi banda Te damos serenata ¿Qué tal si después de cantar Mis canciones Dejo en tu puerta Dos ramos de flores? ¿Y qué tal si la radio Menciona tu nombre? Y digo que te amo La verdad no se esconde Tal vez grite más fuerte Y a los cuatro vientos Que todos se enteren Este amor que te tengo ¿Qué tal si después al pasar Ya los años Se caiga el cabello Se arroga en las manos El mundo que creamos El mundo que creamos El mundo imaginario Nos estará esperando Para soñar otra vez Después volverlo a hacer ¿Y qué tal si una noche Me acerco a tu casa Y con mi banda Te damos serenata ¿Qué tal si después de cantar Mis canciones Dejo en tu puerta Dos ramos de flores ¿Y qué tal si la radio Menciona tu nombre Y digo que te amo La verdad no se esconde Tal vez grite más fuerte Y a los cuatro vientos Que todos se enteren Este amor que te tengo ¿Y qué tal si no es así? Mi corazón Sin ti podrías morir ¿Y qué tal si una noche Me acerco a tu casa Y con mi banda Te damos serenata ¿Qué tal si después de cantar Mis canciones Dejo en tu puerta Dos ramos de flores ¿Y qué tal si la radio Menciono tu nombre Y digo que te amo La verdad no se esconde Tal vez grite más fuerte Y a los cuatro vientos Que todos se enteren De este amor que te tengo ới que me decepcion� No se esc 특ester No se esconde Uno, dos patadas ¡Uno, dos patadas! ¡Uno, dos patadas! ¡Uno, dos patadas! ¡Uno, dos patadas! ¡Golera, rodilla, rodilla! ¡Está! ¡Uno, dos patadas! Gracias.